Vamos a bailar la Zaya Boliviana El Gabonal de Oro 2023 Pasiones Peruanas Pasiones Peruanas Pasiones Peruanas Pasiones Peruanas Pasiones Peruanas ¡Vaya, vay, 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 vay! ¡Vaya, vay, vay, vay! ¡Vaya, vay, vay! La luna se reflejaba en tu piel de seda Cuando te necesitas en suave y dulce baile Entonces, ay, cariño, el murmullo del río Se quemó callado antes del tiempo de tu voz Por eso, ay, cariño, no hay amor como el mío Que progresca tanto y ser felices los dos Que lindo es amarnos, sellar nuestros labios Gozarte bajo la luna, cariño, gozarte a ser Que lindo es tenerte como un fuego ardiente Sentir debajo la luna, cariño, con el mismo que ayer Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!